¿Qué es? Tú desde tu punto de vista, ¿cómo crees que le ha ido alianzado o se ha preparado para el inicio del clausura, no? Teniendo en cuenta que ha tenido esa victoria, una derrota y un empate. Sí, bueno, como te digo, creo que estos partidos nos sirven para ir soltando lo que ha sido esta pretemporada que ha sido muy buena. El equipo ha seguido afianzando y creo que hoy es un gran equipo que nos ha tocado jugar como que es Bois, pero nada, llegamos bien al inicio del torneo. ¿Qué tan exigente fue por Bois el día de hoy? Siempre, siempre, Bois es un gran equipo, es un equipo grande, sabemos lo difícil que es aquí jugando en el ground, se hacen fuertes siempre y por eso te digo que hoy es un partido importante haber ganado. Y en este partido, bastantes jugadores jóvenes decidió Restrepo que tengan unos minutos. Sí, creo que todos están para jugar, todos están disponibles para poder aportar desde el toque y me incluyo ahí. Jesús, ¿a cuál de nada tiene que mejorarse ahora de cara al clausura? No, la última chance que tiene para este título nacional. Sí, no, creo que son detalles nada más por lo que se nos escapó la altura. Ahora creo que estamos ya, el equipo se conoce un poco más, tiene un poco más de confianza y creo que eso va a ser clave para poder obtener el campeonato. Una pena lo de Ariel, ¿no? Otra vez como que todavía sigue con esa deuda, ¿no? Bueno, él es un gran jugador, un gran compañero, está trabajando para mejorar y esperemos que el inicio del torneo sea grande para él y para nosotros. Jesús, ¿qué decísle al hincha que ahora este, el próximo sábado de hecho empieza el torneo de clausura, no? Una nueva ilusión para todos. Nada, sí, como siempre nada más agradecerle porque todos los lugares donde vamos somos locales, creo que esta no va a ser la excepción y nada, decirle que contigo nosotros que vamos a tratar de darle el campeonato. Jesús, ¿y es algo especial enfrentar a tantos aliancistas en la primera fecha de clausura, como el chico Sal, el fútbol? Sí, bueno, creo que ellos también tienen sus propios objetivos, igual que nosotros, nosotros pensamos solamente en nosotros en poder obtener el torneo de clausura y así poder pelear la futura. No hay margen de error en el torneo de clausura. No, creo que no tenemos margen de error, sabemos que lo difícil que son todos los torneos de clausura, igual que la futura, pero creo que ahora no tenemos margen de error para poder llegar al campeonato. ¿Qué te dijo el profe antes de, bueno, cuando ingresaste en sí? Lo mismo de siempre, la confianza que siempre me da y nada, agradecido por la oportunidad. Gracias, cruz. Gracias, cruz. Gracias.